Suscríbete y dale a la campanita si quieres que te salga un browner legendario Por odio de tuza wey de tuza A la mano jugamos una de bróster o que? Que vas a jugar tu si juegas como un melón Ya te voy a enseñar Está manqueando el mocho Hoy está manqueando Di que pa subir las copas Que porque hoy no quiere puchar Es puto el mocho Perdió muchas copas Ahora es bull el quien lo usa Que porque hoy no quiere puchar Porque el móvil le va a petar Dice que por morir no llora Pero si se muere el cabrón Se pone bien tildao el manco Llorando el comienza a campear Porque le faltan dedos Porque es bien manco el cabrón Comprate un saquito en Walmart Por eso este llanto por nada Porque ahora es una rata manca Mucha quema pero poco ingenio No le sale nada en las cajas Cajas Pero le falta IQ No tiene un amigo porque le falta un club Vive quemando a todo YouTube No sé quién es dueño pero lo sabes tú Lo hice una vez usando a león Me cree invisible pero igual me violó El gira con Chelly cada vez que mataba Haciendo recolino escondido en la grama Hey poco Hago el pendejo Me llevo quemas No pierdo el medio Sin vergüenza No me digas manco Llámame bro Y espérame un ratico que mi mami me llamó Pero si se muere el cabrón Se pone bien tildao el manco Llorando él comienza a cambiar Porque le faltan de dos Porque es bien manco el cabrón Comprate un saquito en Walmart Hey yo Esto es así Yeah, yeah, yeah Esto es Gansito Yeah Yeah, let it off Hey, let it off Oh, 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 oh Manco Hola, qué tal, pecera Besito en el oído Ja